El Comité de Ayuda Comunitaria es un reflejo de uno de los aspectos positivos que posee nuestra asociación. Hemos demostrado que hasta en los peores tiempos económicos que ha visto nuestra industria, hemos dicho presente. Hemos aportado a nuestra isla ayudando a los más necesitados, con obras permanentes de construcción y brindándoles nuestro amor y de nuestro tiempo. Hace alrededor de 19 años atrás, el Comité de Ayuda Comunitaria nació de la inquietud de un grupo de esposas de la Junta de Directores. Hemos ido creciendo y evolucionando desde nuestros comienzos y hoy contamos con un grupo de sobre 30 mujeres. El comité está compuesto por las esposas de miembros de nuestra asociación. Dentro de nuestro grupo tenemos ingenieros, arquitectos, abogadas, realtors, maestras, quincayeras, comerciantes, contables, en fin. La combinación perfecta para poder llevar a cabo y terminar los proyectos que nos ponemos en nuestra agenda. El comité anualmente recibe ayuda económica de nuestros socios. De igual manera recibimos un gran apoyo de donaciones de materiales y mano de obra. Todos los años adoptamos proyectos nuevos, pero siempre dándole continuidad a los hogares e instituciones que llevamos años ayudando, como lo son el Hogar Cuna San Cristóbal en Caguas, el Asilo San Rafael en Arecibo, el Hogar Rafael Ibarra, la Asociación de Ciegos de Puerto Rico y el Hospital Pediátrico de Centro Médico de San Juan, entre otros. Este año nuestro mayor reto fue el Asilo San Rafael en el pueblo de Arecibo. Logramos llevar al asilo a cumplir con los estándares requeridos por ley, por medio de la remodelación de los baños de los residentes de la institución. Además, construimos cinco rampas para agilizar la movilización de los mismos a través del hogar. Por último, reemplazamos tres portones para mejorar la seguridad del asilo. La estructura y el asilo necesitan mucho mantenimiento y una remodelación constante de la área. Por esta razón, nosotras seguiremos siempre comprometidos con ellos, porque son muchos y la ayuda económica que recibe el asilo es bien poca. Y la realidad es que no dan abasto y las personas que trabajan allí lo hacen de 100% de corazón y con amor. Y por eso nosotras seguimos y seguiremos siempre comprometidos con ayudar a este hogar. Ya hemos tenido muchos años de relación en donde el Comité de Ayuda Comunitaria del AGC ha estado colaborando con el Centro Geriátrico San Rafael en diferentes proyectos, pero diferentes, variados y muchos. Este año el proyecto ha sido múltiple, costoso, yo no sé cómo lo hicieron. Nuestro compromiso con los ancianos es bien grande, pero el costo y el gasto es bien fuerte. Sin embargo, pues ustedes muy generosamente han estado con nosotros en todo momento y han sido, pues de verdad, nuestros ángeles guardianes de este año y de todos los años. Tanto las que están en el Comité de Ayuda Comunitaria como los bienhechores, los donantes que están colaborando con nosotros, tienen una estrellita en el cielo. Porque el Señor no se deja vencer en generosidad y ustedes están atendiendo a los más pobres, los más necesitados. Los ancianos necesitan la calidad de vida que ustedes nos están ayudando a proveerles. Así que les agradecemos mucho, mucho. Otro de nuestros proyectos principales este año fue el Hogar Cuna San Cristóbal en Caguas. Este año pudimos ayudar al hogar a completar la construcción del nuevo hogar con la compra y la instalación de un abanico industrial, un Bigas Fan, para el área de juegos de interior del hogar. El Comité de Ayuda Comunitaria de la IGC ha trabajado duramente en lo que tiene que ver con la infraestructura de nuestro hogar. Nosotros recientemente nos mudamos a la nueva estructura y nos donaron el abanico gigantesco que nosotros necesitábamos para ventilar un área, el área donde están los bebés y los niños, que es el patio interior. Así que estamos muy contentos por esa ayuda. Así que, wow, le debemos al Comité de Ayuda Comunitaria y a todos los miembros de la IGC el que hoy día nuestros niños puedan disfrutar de estas facilidades. Otro de nuestros proyectos de este año fue ayudar a la Asociación de Ciegos de Puerto Rico en Carolina. Este hogar nos lo llevamos ayudando a los 10 años. Los adoptamos y todos los años ponemos nuestro granito de arena con ellos. Leemos con los años cerrados diferentes áreas para que queden más protegidos. Este año los pudimos ayudar con el sellado del techo. El área donde se les estaba filtrando tenía un charco inmenso y ese era el lugar donde ellos le dan las clases de lectura de Braille a sus asistentes del centro. Todos los edificios, las estructuras físicas siempre van a sufrir de deterioro y van a haber filtraciones en los techos. Y esta es una de las cosas en las cuales que de verdad ha sido con nosotros muy especial y nos han dado el apoyo cuando los hemos requerido a ellos. Siempre nosotros destacamos a la Asociación de Contratistas porque todas las veces que hemos recurrido anualmente siempre de alguna manera nos han ayudado. Siempre. Así que yo tengo que reconocerlo porque entendíamos y entendemos que es de las organizaciones que más, verdaderamente más, más nos apoyan y nos ayudan. El Hospital Pediátrico del Centro Médico de San Juan captó nuestra atención hace alrededor de nueve años atrás. Cañi Suárez llegó un día al comité en una reunión y nos dijo yo quiero ayudar al Hospital Pediátrico. Existe este grupo de mujeres, de voluntarios en realidad, que se llama Fundación Amigos del Hospital Pediátrico. Instantáneamente todas dijimos que sí y desde ese entonces hemos ido los terceros jueves de cada mes a llevar almuerzo a los padres de niños que estén recluidos en este hogar. La cantidad de casos que vemos mensual allí, que nos desgarran el corazón y nos roban nuestros corazones, son innumerables. El Hospital Pediátrico, aunque sea una institución del gobierno y recibe muchas ayudas, como quiera le hace falta mucho amor. Y cuando tú tienes un hijo en el hospital, una comidita caliente, no tiene precio. Y eso es lo que nosotras llevamos. Muy buena, muy buena, muy buena. No quiero que se vayan nunca de aquí. No somos, necesito esto, necesito lo otro. Sí, ellas nos tratan de suplir, tú sabes, ellos, para que nos dan lo del almuerzo para una vez al mes, pero siempre que vienen, ellos vienen con las manos llenas para poder suplir el almacén, tú sabes, que nos traen champú, nos traen rins, nos traen revistas, tú sabes, nos traen ropa también, tú sabes, que ellos ayudan, que no queremos que se vayan. Y siempre dicen, cualquier cosa que necesitan nos llaman, lo que pasa es que tenemos otros recursos por acá que a veces les pedimos, que no las podemos aportar mucho a ellas. Sí, para que no se nos vayan. Para que no se nos vayan, si no se nos cansa y se nos van. El Hogar Rafael Ibarra es un hogar que también llevamos ayudando por muchos años. Todos los años le hacemos nuestra festecita de Pascua, donde vamos y compartimos con las nenas. Este año la fiestecita la hicimos con el famoso egg hunt que siempre les tenemos a las nenas. Pero aparte de eso, le hicimos dos talleres. Hicimos un taller de hacer delantales y los pintamos, los decoramos con pompones, con brillo y las nenas se lo gozaron todo. Aparte de eso, Vicky y Zayda González estuvieron a cargo de hacerle un taller de hacer cupcakes. Hicimos tres cupcakes espectaculares, así que la tarde estuvo preciosa. Las nenas se lo gozaron todo, que eso es lo que en realidad ellas aprecian. Nosotros todos los años siempre le llevamos una compra al hogar y siempre le preguntamos a hermanas Julia, ¿qué necesitan? En realidad lo más importante es el tiempo que nosotras pasamos con las nenas en el hogar. La cara de felicidad de ellas vale un millón de dólares. El Comité de Ayuda Comunitaria, al igual que la Asociación de Contratistas, están comprometidos con la educación de nuestro país. Todos los años hacemos una entrega de 100 mochilas equipadas con crayolas, lápices, tijeras, cartucheras, sacapuntas, todo lo que a un niño le hace falta para empezar su primer día de clases en la escuela. Este año escogimos a la escuela elemental Juan Román Ocasio en el barrio Juan Domingo, en Guaynabo. Es una escuelita bien pequeña, preciosa y muy buen cuidado por sus maestros. Te invitamos a ser parte de nuestros esfuerzos y obras. Con tu auspicio lograremos continuar con nuestro legado. Únete y sé parte de nuestra iniciativa. Ayúdanos a crear un Puerto Rico mejor. Ayúdanos a crear un Puerto Rico mejor.